Baja California. Uno de los sectores afectados por la instalación de los migrantes en Tijuana son los alumnos de la escuela primaria licenciado Gabriel Ramos Millán, ubicada a un costado de la unidad deportiva Benito Juárez quienes desde hace dos semanas no tienen clases ya que fueron suspendidas debido a los malos olores y presencia de centroamericanos. Ya se acercó con nosotros el profesor Corbalá, director de la primaria Ramos Millán, junto con los padres de familia, a comentarnos que deben regresar a clases, pues tienen casi dos semanas sin ellas. Aguantaron un tiempo pero empezaron a sufrir robos, se querían meter a la fuerza a los baños, les empezaban a pedir del lonche a los niños, a pedir dinero y la verdad decidieron cerrarla. Cerrarla, no podían exponer a los niños al peligro que ellos sentían con estas personas afuera de la escuela, afirmó el delegado de la zona centro el municipio, Genaro López Moreno. Les dan tres días aseguró que junto con los elementos municipales, lograron replegar a los migrantes, sin embargo tomaron nuevamente toda la calle 5 de mayo para instalar las casas de campaña y al encontrarse viviendo en la vía pública, comenzaron a hacer sus necesidades en la calle. Resaltó que la invitación voluntaria de traslado la realizarán durante estos tres días, y será el próximo lunes cuando venza el plazo para que las familias acepten ser trasladadas a el centro de espectáculos El Barretal. Mientras, en Mexicali, la garita Calexico Centro fue cerrada por 20 minutos ante una práctica operativa de reacción de fuerzas estadounidenses y la patrulla fronteriza para actuar ante cualquier contingencia de intento de cruce ilegal a Estados Unidos por ese puerto. A las 10 de la mañana ahora se cerró el acceso a los vehículos al puerto y comenzaron ejercicios con bombas de humo y balas hechizas.